Música 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 Y ya llegó, se ofreció al Señor Jesús, y los recuerdos todos se enfrentarán. Le llegó bajo el cielo, los santos confirmaron que nació en Belén, el niño Jesús, el salvador. Entonces alejate que es Navidad, así que deja de llorarte en el cielo, y ya no esperé a más de las demás, Jesús, el salvador, que nació. Es Navidad, alejate que el mundo entero le alabanza, sus padres son José y María. Es Navidad, alejate que el mundo entero le alabanza, y ya no esperé a más de las demás, Jesús, el salvador, que nació. Es Navidad, alejate que el mundo entero le alabanza, y ya no esperé a más de las demás, Jesús, el salvador, que nació. Es Navidad, alejate que el mundo entero le alabanza, y ya no esperé a más de las demás, Jesús, el salvador, que nació. Es Navidad, alejate que el mundo entero le alabanza, y ya no esperé a más de las demás, Jesús, el salvador, que nació. ¡Gracias!